Seis pandilleros, entre ellos dos adolescentes de 17 años, fueron detenidos en el municipio de Osatlán de Usulután después de enfrentarse a policías que llegaron a verificar una reunión que tenían a un costado del cementerio de la localidad. De acuerdo a las indagaciones, el grupo de individuos estaban reunidos en dicho sitio con el propósito de realizar un rito satánico, pero al ser sorprendidos por la patrulla policial, arremetieron contra la vida de los agentes. En el tiroteo murió uno de los pandilleros, quien fue identificado como David Alfredo Rodríguez, de 18 años. El resto fueron detenidos y responden a los nombres de Ever Wilfredo Herrera, de 22 años, José Mardoqueo Soriano, de 20, Giovanni Alexander Crespo, de 20 y José Alberto Ramos, de 18. Las autoridades dijeron que Herrera y Ramos tenían órdenes de captura, el primero por el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas y el segundo por tráfico ilícito de drogas. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.